Julián Producciones He llegado, tardía tu vida, pa' que tanto corazón He llegado, cuando tú parecidas, en los brazos de otro amor He llegado, tardía tantas cosas, nunca había sentido tanto, tanto dolor Como esta vez a tiempo no llegué, al llamado de tu corazón Como pesa, como pesa caminar así, solidario en el sendero del amor Que difícil, que difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí Una recompensa que esperé, de la vida, de que tanto y tanto por amor sufrir Y sé que tu cariño, te compensaría, ya no es triste, pero que no es así Una recompensa que esperé, de la vida, de que tanto y tanto por amor sufrir Y sé que tu cariño, me compensaría, ya no es triste, pero que no es así Y con la manos arriba de los hombres y las mujeres Esa es Julia, es sabrosa Julián Producciones Julio Díaz Josecito Puse, lo que te devolví, segurita Lo que te quedo así, lo que imaginé, qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, tú no es el centro de mi vida Solo sé, que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado Lo que te quedo así, lo que imaginé, qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, tú no es el centro de mi vida Solo sé, que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado Una martinata de tiempo va a ir así Enamorado estoy Enamorado y loco, 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 loco Enamorado, enamorado estoy Un joven en la caña de mi corazón Enamorado, enamorado estoy Enamorado y loco, loco, loco Enamorado, enamorado estoy Un joven en la caña de mi corazón Los que nunca se van a casar, no les salgo la mano hacia arriba Es el acudio que todo el Perú le gusta Chatercito, es por La gente de Ecuador Nos vamos arriba Y con la mano hacia arriba Arriba, arriba, manos arriba Arriba, arriba Quisiera que estés conmigo Te necesito Y al cielo en tantas noches se ve muy triste Y es que eres la leña Que enciende el fuego de mi pasión Y si no estás conmigo Te ilustizo Hasta la luna llora Al duerme que se está bien llorar Te necesito vida Dentro de tu amor No puedo más estar sin ti Solo vivo por ese amor Ven amor y consuélame Necesito de ti Necesito de ti No puedo más estar sin ti Solo vivo por ese amor Ven amor y consuélame Necesito de ti Con la mano hacia arriba Estuando Oye pajarillo Chiquete tus cantos Seleccioneme más Y dile cuánto la quiero Cuánto la amo Que si se un beso Si se un abrazo Yo no puedo Y no puedo Chiquita Esa es que me escucha Bajarillo que cante en la mañana Sufrida y sale del corazón Bajarillo que vuela en la montaña Llévanme tocando a mi amor Dile a mi adorada que la quiero Cada día más me extraño yo Bajarillo que si no bajar de la montaña A la montaña me marcho yo Bajarillo que va a ser el mensaje de mi corazón Canta, canta, canta pajarillo Llévanme a tu cantor Y ruego de amor Ay mi amor Sin tus besos Sin tus abrazos Yo no sé lo que es amor No sé lo que es la vida para mí Bajarillo que es triste El abierto se oye tu canción Nuestro compañero ha volado Ahí en la montaña se entregó Bajarillo tocando Te llanto Como el subestal me subo yo Subiremos rumbo a la montaña Cada uno en busca de su amor Buena, buena, buena pajarillo Llévanme el mensaje de mi corazón Canta, canta, canta pajarillo Llévanme a tu cantor Y ruego de amor Más de seguridad Salud para estos muchachos Y sigue el sabor Sigue la gente Esa es lo que todo le gusta Un día Aquí se da mano con la mano Se arriba la mano No hay las mujeres Con la mano